En En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. A la lanita, 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 a la, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente, silla que corres, clara y sonora, ruiseñor que en la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. Ala, la danita, na, na, anita, ea Ala, la danita, na, na, lanita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Ala, la danita, na, nanita, na, nananita, ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Por fin, se llegó diciembre Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes La familia Correa Echeverry nos ha permitido llegar hasta su casa para llevarles la novena de Navidad a todos los seguidores de las redes sociales de la arquidiócesis de Manizales. Sabemos que allí están algunas personas solas, enfermas en su lecho de enfermedad. Sabemos que hay personas que están trabajando, al mismo tiempo van escuchando un poco de nuestra novena. Son tantas realidades a ustedes, a los que están solos, a los que se están concentrando para participar con nosotros, a los que están enfermos, a todos ustedes con tanto cariño. Queremos en compañía de esta familia, de todos estos niños, llevar la novena de este primer día y durante todos los días estaremos acompañándolos para que vivamos esta Navidad de la mano del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Dios Padre. Benignísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones, con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día primero En el principio de los tiempos, el verbo reposaba en el seno de su Padre, en lo más alto de los cielos. Allí era la causa, a la par que el modelo de toda la creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad, permanecía el niño de Belén, antes de que se dignara bajar a la tierra y tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado. De allí debemos datar la genealogía de lo eterno que no tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba. La vida del verbo eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa y sin embargo, misterio sublime busca otra morada, una mansión creada. No era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano, que sin él no podría verificarse. El pecado de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podía ser condonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno. Era pues necesario para salvarla y satisfacer su culpa que Dios, sin dejar el cielo, tomase la forma del hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su Padre, expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Era necesario en las miras de su amor que tomase la forma, las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre, que creciese para darle crecimiento espiritual, que sufriese para enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso, el verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que aguardaste el nacimiento de tu adorable Hijo, para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, te doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que le tuviste al Divino Niño, que me abrazas en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tanto soy nuestro Padre, bendadí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, me lo tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. O sapien se asuma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. A nuestras almas, ven, ven. No tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, ven, ven. No tardes tanto, mi bien. Oh, don hay potente, que me estéis hablando. De Israel al pueblo, diste los mandatos. A él prontamente para rescatarnos y que un niño débil me esté fuerte brazo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. O raíz sagrada de Gesec en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. A nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto mi bien, a nuestras almas, ven, ven, no tardes tanto mi bien. Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos oh niño con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. O lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin manchas, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al miserro amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con su ave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ábrase los cielos y llueva de lo alto, viene el chorrocío como riego santo, ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven que ella María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano, ven que ella José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Del débil auxilio, del dolente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vía de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ve ante mis ojos de ti enamorado, ves ella tus plantas, ves ella tus manos, posternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto mi bien. Ven Salvador nuestro por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven. Oración al niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 Niño chiquito que tu madre velará, cierra pronto tus ojitos porque la entristecerás. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Nos sigamos reuniendo a esta misma hora para compartir la novena de Aguinaldos, la novena del Niño Dios, las catequesis que nos acercan a este misterio de la encarnación y de la salvación. Y con todo el gusto desde la arquidiócesis de Manizales para ustedes que nos han acompañado, que sea la bendición de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.